La Contreadora Municipal Concepción Rosa Romero Criollo dijo que en estos momentos están conformando el Comité para la Entrega-Recepción, el cual estará integrado con personal de todas las áreas competentes. El día 28 de julio viene la Auditoría Superior del Estado a darnos un curso para ver cómo se va a hacer la entrega, porque ya los formatos cambiaron, ya no son los mismos de cuando esta administración recibió, ahora son diferentes e incluso todo cambió. Antes nos pedían un dictamen, perdón, un acta circunstanciada y ahora no, ahora, al revés, antes era un dictamen y ahora vamos a entregar un acta circunstanciada con todas las áreas. Entonces eso pues estamos, porque tenemos dos semanas a partir de la entrega de la Constancia de la mayoría del presidente electo. Comentó que a nivel de presidentes municipales se tienen que girar los oficios correspondientes, pero esto será una vez que estén los comités correspondientes, ya que además administración entrante debe conformar su comité. Este proceso dijo que es independiente a lo que cada área entregará. Cada área va a hacer su acta entrega, por eso le digo que el 28 de julio vienen a darnos el curso para que nos entreguen los nuevos formatos y yo estoy tratando de ver la manera de darles pues un pequeño curso, ¿no?, para que estén enterados de cómo van a llenar esos formatos, porque tenemos que llenar tres años, ¿sí? Entonces, este, pues es bastante, hay áreas como la tesorería, obras públicas, que tienen muchísima documentación, ¿no?, entonces a ellos les surge para empezar a llenar, pues 2014 y posteriormente poderla cerrar, porque es demasiada la información que ellos manejan. La Contralora agregó que la ASTE ya les hizo las auditorías correspondientes y que según los preliminares todo indica que salieron bien. A nosotros, la Auditoría Superior del Estado ya nos revisó 2015 y la Federación también, ya nos revisaron, nos revisaron hace, se fueron hace como dos semanas, estuvieron un mes con nosotros, pero ya nos revisamos y todo indica, señores, que estamos bien. Sí, de acuerdo a los preliminares, donde normalmente hay afectaciones, en obras y bendito sea Dios, estamos bien, ¿sí? Estamos bien y, este, la Auditoría Superior del Estado, esa no nos ha entregado porque ellas revisan la cuenta pública 2015, toditito los movimientos. Y la de la Federación nos revisó solamente Ramo 33, Fondo 3 y Fondo 4, pero ellos sí nos entregaron preliminares. Con imágenes de David Barahona, informo, Dora Timoteo.